Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 13 de octubre. En este video vamos a hablar sobre dos noticias. Primero que el conflicto de Gaza eclipsa a Ucrania, lo cual es un problema para Zelensky. Y para finalizar, Estados Unidos tiene motivos para preocuparse. Rusia planea seguir los pasos de China para desarrollar su propia industria de los chips. Si quieren apoyarnos no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final en la pequeña sección de nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Gaza eclipsa a Ucrania. El ataque de Hamas a Israel y su respuesta en la franja de Gaza le ha restado foco a la guerra de Ucrania en un momento crucial. Zelensky regresó de Estados Unidos y Canadá con buenas palabras de Biden y Trudeau, pero con la sensación de que sus demandas son cada vez peor recibidas. El líder ucraniano es consciente de que sin la ayuda occidental, en especial la de Washington, le será difícil, por no decir imposible, sujetar el esfuerzo bélico contra el invasor ruso. El mismo calificó su visita a la Casa Blanca como crítica, lo que da una idea de hasta qué punto necesita la inyección de armas y recursos para la guerra que los norteamericanos le proporcionan. Estados Unidos lleva gastando cerca de 75 mil millones de dólares en asistencia militar y planea un nuevo paquete de 24 mil millones de dólares, un gasto ingente que a Biden le cuesta cada vez más defender ante la creciente oposición de los republicanos radicales entregados al trumpismo. Una oposición que irá en aumento según se aproxima la campaña electoral de las presidenciales por las afinidades de Donald Trump con Putin, al que pidió que divulgar información perjudicial sobre el hijo del presidente estadounidense. Así pues, la ayuda a Ucrania se meterá de lleno en la carrera presidencial, lo que beneficiará más a Moscú que a Kiev. Distinto sería si a la guerra se le viera un final claro, pero no es el caso y ahora hay otro frente abierto en Oriente Medio que acapara la tensión. La contraofensiva ucraniana no está resultando tan exitosa como se esperaba y la llegada del frío favorece a los rusos que atacarán sus infraestructuras energéticas. En la reunión que mantuvieron en la base de Rammstein en Alemania, los ministros de defensa de los 50 países aliados de Ucrania, entre ellos España, se reconoció la absoluta dependencia de los países que apoyan su esfuerzo bélico. Lo mismo se dijo en la cumbre de ministros de exteriores celebrada en Kiev, en la de la Unión Europea en Granada y esta semana en la de la OTAN, donde Zelensky equiparó a Putin con Hamas, expresiones que tratan de contrarrestar la fatiga que se advierte entre los aliados. Medio contaba con una guerra tan larga e intensa y las esperanzas en que la contraofensiva la acortase han quedado frustradas. Ambos contendientes están exhaustos y replanteando sus estrategias para afrontar la prolongación del conflicto. Pero el tiempo corre más en contra de Ucrania al depender de unos apoyos occidentales cada vez más difíciles de obtener, mientras su enemigo tiene mayor autonomía. Zelensky no pudo gestionar peor el enfrentamiento con Polonia por la competencia del gran ucraniano, sin entrar en sus razones, denunciar a un país que te ha proporcionado armas, blindados y aviones, además de abrir sus fronteras a 1.300.000 de tus refugiados, no parece lo más hábil. Sobre todo si tenemos en cuenta que el gobierno ultraconservador polaco afronta unas elecciones generales en las que pasará el voto de las zonas agrícolas, pilar básico de su economía. Putin también alimenta a los populismos de extrema derecha en países como Eslovaquia, donde acaba de ganar las elecciones el prorruso Fico, o Chequia, cuyo gobierno apoyó a Ucrania en los albores de la invasión y que ahora flojean de descontento creciente a la población por las repercusiones que el conflicto tiene en sus vidas. La acción deja más atraer atención internacional beneficiando a Moscú, que trata de mantener sus posiciones en el terreno conquistado y aguantar hasta que Occidente se canse. La estrategia de Putin es resistir y confiar en que Trump gane las elecciones. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Estados Unidos tiene motivos para preocuparse. Rusia planea seguir los pasos de China para desarrollar su propia industria de los chips. La planta de fabricación de semiconductores más avanzada de Rusia produce chips de 90 nanómetros. El Ministerio de Industria y Comercio ha presentado un plan de algo más de 38 mil millones de dólares. Rusia está preparándose para dar un paso hacia adelante previsible. Una parte de las sanciones que ha desplegado la alianza liderada por Estados Unidos persigue impedir que acceda a los semiconductores de vanguardia que diseñan o fabrican Nvidia, AMD, TSMC, Intel, Samsung, Micron o SK Hynix, entre otras compañías. El propósito del gobierno estadounidense y sus aliados es detener la utilización de estos chips en el desarrollo de armamento avanzado, aunque la eficacia de las prohibiciones está en entredicho debido a que siguen llegando a Rusia a través de vías de importación paralela. La presión que están ejerciendo las sanciones sobre la industria tecnológica rusa es similar a la que imponen sobre el sector de los circuitos integrados chinos. Sin embargo, el punto de partida de Rusia no es el mismo de China, en absoluto. La industria de los semiconductores del país liderado por Xi Jinping está mucho más desarrollada actualmente que la rusa, lo que ha colocado al país gobernado por Vladimir Putin en una profunda posición de dependencia. Esto es precisamente lo que el gobierno ruso planea corregir. El control férreo impuesto por la administración liderada por Putin sobre la información vinculada a sus sectores estratégicos limita mucho la visión que tenemos más allá de las fronteras de Rusia. Aún así, con toda probabilidad, su planta de fabricación de semiconductores más avanzada, la de Zelenogrado, está preparada para producir, en el mejor de los casos, chips de 90 nanómetros. Algunos expertos consideran que en realidad solo puede fabricar circuitos integrados de 130 nanómetros, lo que coloca a Rusia en este ámbito muy lejos de China y, por supuesto, también de Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur o Japón. Rusia tiene por delante un desafío titánico. Es evidente que desarrollar sus propios equipos de litografía avanzados, que es lo mismo que está haciendo China, requiere afrontar grandes inversiones. Es justo lo que planea hacer y es lo que el ministro de Industria y Comercio ha presentado, el borrador de un plan que propone invertir algo más de 38 mil millones de dólares durante lo que queda de década para adquirir la capacidad de fabricar semiconductores de 28 nanómetros en el 2027 y de 14 nanómetros en el 2030. Puede parecer mucho dinero, pero no lo es. El desarrollo de equipos citográficos de vanguardia equiparables a las máquinas de ultravioleta profundo, UVP, o ultravioleta extremo, VE, que fabrica la empresa neerlandesa ASML, es un proceso extremadamente complejo y, por tanto, lento. Además, para poner en contexto la inversión que planea hacer Rusia, podemos fijarnos en el coste total de las plantas de semiconductores de vanguardia que está construyendo Intel. Su fábrica de Magdeburgo, en Alemania, costará 30 mil millones de euros. Esas dos nuevas fábricas de Arizona, en Estados Unidos requieren una inversión conjunta de 20 mil millones de dólares. A priori, los algo más de 38 mil millones de dólares que planea invertir Rusia en su industria de los chips no serán suficientes para alcanzar a sus objetivos a medio plazo. Es importante que valoremos que ese dinero no estará dedicado íntegramente al desarrollo de equipos litográficos. También se destinará a la puesta a punto de nuevos centros de datos, a la formación de personal y a la mercadotecnia, por lo que es razonable asumir que ese presupuesto probablemente no bastará. Aún así, si Rusia consigue lo que se propone y finalmente es capaz de fabricar sus propios chips de 14 nanómetros en el 2030, seguirá estando muy lejos de los países de la alianza, que con toda seguridad, en ese momento habrán consolidado sus tecnologías de integración de menos de 2 nanómetros. Y antes de finalizar, acá están los saludos. Un saludo a Santiago Roma, 5226. Un saludo a Julio Asalermoro, 6139. Ese apellido está complicado. Un saludo a Jorge Rodríguez, 55. Un saludo a Logan Brown, 2190. Y Digno Salvadores Sánchez, 7379. Un saludo para ti también. Nos vemos en el próximo video. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.